Refleja el rostro vivo de la cultura artística camagüeyana. A lo largo de la Avenida de la Libertad, los escenarios reciben lo mejor del talento provincial en la cuarta edición de la fiesta del Tinajón. Se aprecia el despliegue del movimiento de aficionados y de estudiantes de las escuelas de arte. Presentamos del Caribe cuestiones de tango, música latina, popular cubana, de repertorio que tienen montados los niños con vistas incluso al pase de nivel. Otra de las novedades es la exposición colectiva del proyecto Car Sueños. Además de la muestra para el público, se trabaja en vivo en la realización de muñecas de trapo. Vamos a hacer moldes, vamos a dar un taller magistral acá para que también aprendan. Nosotros queremos que todo el mundo pueda confesionar esa muñequita que necesitan los niños en los juegos de rol. El Centro del Libro mantiene un programa teórico-literario con variadas propuestas. Una de las conferencias nos acercó a la condición humana en la obra de Nicolás Guillén. Tenemos un amplio stand comercializador integrado por tres kioscos y un punto de venta importante, además de todas las extensiones que se estén realizando por toda la actividad promocional del libro. Este año la rumba y el bolero tienen un rincón junto al campesino. Hay diferentes espacios caracterizados, vamos a decir de cierta forma, donde está reflejado todo el movimiento artístico, tanto profesional como aficionado. El acontecimiento cultural desborda el interés de los lugareños e invitados. La identidad del tinajón envuelta en la cultura y el pueblo es algo que va a identificarlo por siempre. Hay que buscar la forma de que cada organismo, que cada hogar de Camagüey se sensibilice y participe en esta fiesta del tinajón, que para mí es una de las cosas bellas que tiene esta provincia. Son 16 áreas para presentaciones artísticas y destinadas al comercio, la gastronomía y los servicios. La fiesta del tinajón es un encuentro de reafirmación de identidad. Un momento para el enriquecimiento desde la cultura. En Camagüey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.